Muy buenas tardes. A esta hora se genera información de último minuto. Presidente Nicolás Maduro lidera jornada de trabajo en el círculo militar. Adelante. Mis saludos a todos los venezolanos y venezolanas que están en esta etapa de cuarentena consciente, pacífica, voluntaria, nacional. Mis saludos a toda la familia venezolana, a toda nuestra amada patria de Venezuela. Estamos hoy en una jornada muy especial. Atención madres, atención padres, abuelos y abuelas, atención representantes, atención estudiantes, niños, niñas y jóvenes. Atención misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, ¿verdad? ¿Están presentes? Atención todo el sistema educativo nacional. Vamos a tener una jornada muy informativa hoy, aquí en vivo y directo. Estoy con el profesor Aristóbulo Sturis, maestro de maestros, vicepresidente del desarrollo social de gobierno y ministro de educación. Con su permiso, un segundo. Y estoy con el joven profesional, profesor, rector universitario y ministro de educación universitaria, artista plástico César Trompis. Además están aquí las viceministras, las jefas nacionales, presidentas de las misiones Robinson, Rivas y Sucre. Pura mujer, miren, al frente de todo el aparato educativo. Muy importante, los anuncios que vamos a hacer sobre la culminación del año escolar, sobre los exámenes, sobre los boletines, sobre las graduaciones, sobre la inscripción en la educación secundaria y sobre las inscripciones en la educación universitaria. Estamos llenos de información. Bueno, pero antes quiero actualizar para toda Venezuela el parte. La vicepresidenta ejecutiva me ha dado el parte del día de hoy. Luego que ustedes saben, hemos pasado estos días observando el foco que por irresponsabilidad surgió en el estado de Nueva Esparta. Ustedes están bien informados de eso. Una cosa extraña, Aristóbulo. La derecha venezolana, la oposición golpista, empezó hace 18 días, ¿te acuerdas? Dos fines de semana atrás. A decir que Margarita, que había un foco, que Margarita, que Margarita, que Margarita. En aquel momento chequeamos bien, falso, Margarita tenía dos casos. Empezaron por las redes sociales, eso queda huella en las redes, Jorge Rodríguez. Todo eso hay que recogerlo, Jorge, para el documental que se está haciendo sobre la pandemia. Comenzaron, miren. Y yo dije, qué extraño que ellos comienzan con esta campaña. 15 días después, estalla el brote o el foco de la pandemia en la academia de béisbol. Y eso ha expandido a más de 50 casos, que para nosotros es bastante, solamente en el municipio Gómez y el municipio de Arismendi. ¿Verdad? ¿Qué dice Jorge Rodríguez? En el municipio Gómez y en el municipio Maneiro. Corrijo, municipio Gómez y municipio Maneiro. Esto se está atendiendo, está atendiendo a la familia del prospecto Grandes Ligas Venezolano, que firmó con los filis de Filadelfia. Y luego de firmar, en un acto en medio de la cuarentena, se fueron a sus casas, en el municipio de Acevedo. Hicieron una rumba, porque la gente cree que estamos jugando. La gente cree que la pandemia es mentira. Y casi todos los participantes de esa rumba están en este momento en cama, contagiados por el coronavirus. Entre la vida y la muerte. ¿Verdad? Porque creen que es coba, pues, que es cómica, que no sé, que es mentira. No, que a mí no me va a tocar. No, esto le puede tocar a cualquiera, a cualquiera. Esté donde esté. Por eso hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Desde hoy tenemos tres nuevos casos, tres nuevos casos que suman, como ustedes pueden ver, doscientos ochenta y ocho casos. Confirmado. Doscientos ochenta y ocho casos. Ya recuperados, afortunadamente, tenemos al cuarenta y dos por ciento. Ciento veintidós casos recuperados. Tenemos en hospitales a setenta y siete compatriotas. Tenemos cincuenta y dos compatriotas en centros de diagnóstico integral. Veintisiete en clínicas privadas. Y, lamentablemente, tenemos diez fallecidos. Doscientos ochenta y ocho casos. Aquí tenemos nosotros, precisamente, Estado Miranda, ochenta y ocho casos. Con dos fallecidos. Caracas, treinta y un casos, con cuatro fallecidos. El Estado no es parte, a producto de la irresponsabilidad, supina, setenta y dos casos. Setenta y dos casos, al Estado no es parte. Y, bueno, el Estado de Aragua tiene veintinove casos. La Guaira, catorce casos. Así que estamos en un esfuerzo tremendo. Por contener la pandemia. Viendo lo que pasa en el mundo. Siempre viendo lo que pasa en el mundo. Hoy, a esta hora, que tengo la página mundial, hay dos millones quinientos cincuenta mil casos confirmados. Un millón, perdón, ciento setenta y siete mil fallecidos. A esta hora, seis y pico de la tarde, Estados Unidos, reporta el día de hoy, nada más, dos mil quinientos ochenta y tres fallecidos. A esta hora. No ha terminado el día. Reporta veintidós mil setecientos treinta y dos casos nuevos, en un solo día. Llegan a cuarenta y cinco mil noventa y siete fallecidos. Y ochocientos quince mil casos. Lamentablemente. Todo nuestro amor, nuestras oraciones, y nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el epicentro de esta crisis humanitaria pavorosa, de esta pandemia pavorosa. Y uno ve, ustedes han visto, ¿verdad?, las noticias. Grupos armados con armas de guerra, en las calles, encapuchados, apoyando a Trump para que se levante la cuarentena y se levanten las medidas de protección. Fotos, imágenes, que ustedes pueden ver libremente. Grupos armados con armas de guerra. Toman calles, avenidas, trancan avenidas. Acusan a los médicos, acusan a los enfermeros, de que son comunistas, de que deben irse para China. Los acosan, los acusan, los agreden. Una cosa pavorosa, pues. Pavorosa. Que ha hecho surgir corrientes nazis, neonazis, fascistas, que en los Estados Unidos es muy peligroso, por la tradición del Ku Klux Klan, por la tradición guerrerista que hay en los Estados Unidos. Estamos observando de cerca la crisis de los Estados Unidos y su involución diaria, no solo en los casos, o el debate que hay entre los gobernadores y Trump. Los errores enormes que ha cometido frente a esta grave pandemia, que lo llevó a atacar a Venezuela para tratar de desviar la atención. Se acuerdan, ¿verdad? Hace tres semanas. Los ataques para desviar la atención de la grave crisis humanitaria, la pavorosa crisis humanitaria que allí se vive. Bueno, igualmente me preocupa mucho. Le dije a la doctora Delcy Rodríguez, al doctor Carlos Alvarado, la crisis en Manaos y en Roraima. Vi imágenes en la televisión internacional de fosas comunes, enterrando en fosas comunes cadáveres de hermanos latinoamericanos, brasileros, aquí en Manaos y en Roraima. Hay un colapso total en Roraima. Mantén a reforzar toda la protección de la frontera venezolana con Brasil. Garanticen ustedes el refuerzo epidemiológico, sanitario, militar. Bueno, y hemos recibido un grupo de venezolanos que han pasado su cuarentena. El otro foco que me preocupa es Colombia. Colombia. Bueno, de Brasil les puedo decir que Brasil ya está en el puesto número 10 a nivel mundial. Brasil tiene 43.079 casos. Hoy nada más, en un día a esta hora, han reportado 2.336 casos en un solo día. Hoy han reportado 154 fallecidos en Brasil, para llegar a 2.741 fallecidos. Preocupación, 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 Brasil. Igualmente Colombia. Colombia, ayer anunciaron que extienden todo el periodo de cuarentena obligatoria, en Colombia es obligatoria, hasta el 11 de mayo. El 11 de mayo. Colombia tiene, con una sola máquina para revisar casos, tiene reportado 3.977 casos. Y 189 fallecidos. Colombia allí. Por Colombia, bueno, ya han ingresado más de 10.000 venezolanos y venezolanas. Más de 3.000 han pasado su cuarentena con atención directa, con sus pruebas de PCR. Hasta ahora, Jorge Rodríguez, Jorge Márquez, un solo caso positivo en los casos que ha ingresado por el Tácher. Están ingresando aproximadamente 600 venezolanos y venezolanas que vienen huyendo de Colombia, de Ecuador y de Perú. Vienen huyendo de la miseria, de la discriminación, de la xenofobia, de la corona hambre, del coronavirus y de la corona hambre. Vienen huyendo. Y vienen a su patria porque saben que Venezuela es una patria de verdad. Es más que una patria, es una matria, es una madre Venezuela, que acoge a sus hijos. Pero ahí vi una entrevista que le hizo este mercenario de la comunicación Sergio Novelli, ¿no la vieron? A unos muchachos que vinieron regresando del Perú a pie, en cola. Y les pregunta, ¿qué van a hacer ustedes allá? El régimen cuando entren los va a meter en un campo de concentración. ¿Qué es lo que dicen ellos? Para tapar la desvergüenza. Porque ellos fueron los que promovieron que se fueran grupos de venezolanos con falsas expectativas a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile. Y lo que han hecho es pasar trabajo esclavo, discriminación, xenofobia, maltrato. Y uno de los muchachos le dice, no me importa nada. Prefiero estar en mi patria porque allá nos ayudamos entre todos, le dice el muchacho. Prefiero estar en Venezuela porque allá nos ayudamos y allá nos arreglamos. Aquí nadie ayuda a nadie, dice el muchacho, que viene del Perú. Por ahí anda corriendo el video. ¿Ustedes lo han visto? Yo lo vi porque lo sacó Tania Díaz, Jorge Márquez. Lo sacó Tania Díaz. No sé si lo puedes conseguir y lo ponemos para que ustedes vean. En su cuenta de Twitter, Tania Díaz. Observando todo. De Colombia. Estábamos preparándonos para el 27 de abril. Porque el anuncio oficial era que el 27 de abril levantaban la cuarentena obligatoria. Pero la han extendido hasta el 11 de mayo. De todas maneras, estamos listos y prestos para recibir a estos venezolanos. Los estamos atendiendo. Ellos dicen que son campos de concentración, bandidos. Lo dicen en Bogotá. Porque no pueden explicar por qué expulsan de sus habitaciones, de sus casas, a los venezolanos en Colombia. Por qué los insultan en las calles. Por qué los persiguen. Por qué la policía los tortura, los golpea, los humilla. No pueden explicar, no tienen cara para explicar su fascismo, su xenofobia. Entonces dicen que Maduro lo recibe. No es que Maduro recibe nada. Lo recibimos con amor. Con los brazos extendidos. Ya son miles que están en sus hogares y me están viendo. Y saben el trato humanista especial que se le dio al llegar a Venezuela. Con las restricciones del caso. No es fácil tener 9000 personas de repente. Bueno, preparamos liceos con Aristóbulo. Escuela. Preparamos lo mejor, ¿verdad, Trumpi? Lo mejor. Con sus camitas. Con su alimento. Con su salud. Su médico. Y cuando pasaron su cuarentena, se le hizo su examen. Confirmó. Se le consiguió un buen autobús. Ah, ¿dónde hacen eso? Un buen autobús. Llévelo para su casa. ¿Dónde vive usted? En Aragua. Vaya para Aragua. Caracas. Vaya para Caracas. Puerto de la Cruz. Vaya para Puerto de la Cruz. Lo llevamos hasta su puerta. Hasta la puerta de la casa. Lo llevamos. Tenemos un video. Tenemos un video. Bellísimo. De cómo vinieron a parir a Venezuela. Las herederas de las glorias de los libertadores. Así como mujeres caminaron y pasaron el páramo de Pisba hace 200 años para ir a darle la libertad a Santa Fe de Bogotá en la batalla de Boyacá. Así vinieron estas mujeres caminando, caminando desde Bogotá a parir en Venezuela. Tenemos listo el video. Miren esta belleza. Adelante. Ella es nacimiento en medio de la pandemia. Inesperado porque ella nació, la mamá tenía 7 meses cuando ella nació. Un salón de clases de uno de los puntos de aislamiento de cuarentena para los venezolanos que retornan a su país desde Colombia se convirtió en la cuna de Anabella Valentina. ¿Quién me encontré con este regalo? Esa cama especial en medio de las dificultades. Sí, sí, claro. ¿Y quién se la arregló? ¿Le dieron la bienvenida? Entre todos, aquí en el aula, todos pusimos un granito de arena y los chicos más que todos se la limpiaron, se la almaron para que ella estuviera un poquito más cómodo a pesar de las dificultades. Y en medio de las dificultades, en los pequeños detalles, está la esencia de la vida. Se las ingeniaron para conseguir una cama y armaron el rincón de la bebita. Acaricia su milagro. Anabella Valentina no aguantó lo que tuvo que vivir su mamá y salió al mundo antes de tiempo, el 13 de abril. Cuando nosotros cruzamos frontera, cruzamos por Trocha. Y ahí fue fuerte. Más bien duró mucho porque yo ese mismo día pensé que iba a dar a luz. ¿Y por qué pasaste por Trocha y no por el puente? Porque el puente estaba cerrado. ¿Y las autoridades colombianas no les dieron el paso? No. Quizás por eso se le adelantó el paso porque ella tuvo que correr muchísimo junto con nosotros que veníamos por el puente. Traíamos los niños, a ellos no les importó eso. Entonces llamaban a camiones para que nos regresaran. Y en medio de eso se fue un desastre totalmente. La misma historia la vivieron otras dos jóvenes embarazadas. No, allá la alcaldesa de Bogotá dijo que ya no se podía hacer cargo de todo lo nacional. Y ya se tenía que hacer cargo, era de los colombianos. Y no, no estábamos dando ningún tipo de ayuda. Ni se hicieron cargo, ni los dejaban salir de Bogotá. Algo inexplicable. Nasli casi nace en las calles de la capital colombiana. Luego de una protesta de 24 horas, los dejaron avanzar a la frontera. No nos querían dejar salir, pero nos estábamos dando a los arrieros. Entonces si quieren salir de nosotros, ayudarnos a llegar a la frontera que aquí nos están recibiendo. Realmente parece que, no sé por qué nos están castigando. El 14 de abril nació la bebita que casi queda atrapada en la xenofobia que se acentuó con la pandemia. Los echaron a las calles sin importar la emergencia del virus. Adrián se apagaba poco a poco en el vientre de su madre. Como iba a ser, se tenía ya las 38 semanas y yo pensaba que tenía 7 meses. Pensaste que yo pude ser muerto de nuevo. Y además no lo sentía, tenía dos días ahí, no lo sentía. Yo trataba de comer dulce para ver si se me movía, pero no se me movía. No tuve control con él porque no tenía cómo pagar para que me atendieran. En Venezuela la atención médica es gratuita. Adrián nació el 12 de abril, un día antes que Anabella Valentina. Su mamá jamás imaginó que la solidaridad fuese nula en momentos de pandemia y estando embarazada. Yo pensé que el dueño de donde nosotros vivíamos no nos iba a sacar. Yo pensé que él nos iba a dejar ahí por los 40 años. Igual él no se ha apiado porque me vio embarazada y que estaba en el vientre de nada. Y por eso nos desalojáramos de donde vivíamos. Y por eso nos fuimos a la situación de cáliz. Ya están en su patria y recogieron todo. Cumplida la cuarentena, están seguros de no ser portadores del virus. Están en camino a sus casas. Y Anabella Valentina dejó su rincón para otro bebé que lo necesita. Madeline García, Telesur, Táchira, Venezuela. La realidad habla con sus propias palabras. Ahí está la humillación. Una muchacha, imagínense ustedes en Bogotá. Pasando trabajo, maltrato. Embarazada a punto de parir. Y en Bogotá, el bandido. Dios te está observando, ¿viste? Pues Dios lo ve todo. El bandido, por xenofobia, odio, racismo. La votó del hogar donde estaba ella. También yo me imagino dónde iba a parir ella en Bogotá. Ahí todo es privatizado. Dios la protegió. La trajo a pie, no las trajo a pie. Y la recibimos en la trocha. Recuerdo, Freddy Bernal me llamó y me dijo que vamos a recibir una mujer embarazada a punto de parir. Le dije, todo a la atención. Y modestamente en la frontera le dimos toda la atención, pero con amor y con los médicos. Y parió felizmente. Y ahí está la niña, bella, bella. Y esa niña va a tener patria, va a tener patria. Esa niña va a tener matria. Esa niña hermosa. Y ahí están estas niñas. Esa es la Venezuela sufrida. Ese es el rostro de la Venezuela sufrida. Víctima de las sanciones criminales, de la guerra económica. Grupos de venezolanos que creyeron en las promesas que le hacían en las redes sociales. Le hacían promesas, ofertas. Le ponían el autobús directo, vengase a Lima, vengase a Chile, vengase a Bogotá. Y tendrán trabajo, un buen sueldo y tendrán todo. Para promover, estimular, bueno, que se fueran venezolanos y venezolanas. Y se fueron, hemos hecho una encuesta, 97% por razones económicas. Buscando mejores campos de vida. Pero se encontraron la cara así de frente del monstruo. Se encontraron al demonio de frente. El demonio del capitalismo. El culpable de todos los males que está sufriendo el pueblo, como diría Lee Primera. El demonio del capitalismo en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Quito, en Guayaquil, en Lima, en Santiago de Chile. El demonio del capitalismo, del fascismo y del racismo. Se lo encontraron de frente, compatriota. La xenofobia, por ser venezolano, le dicen de todo, de todo. Ustedes lo saben. A mí me escuchan a través de las redes sociales en Lima, en Bogotá, allá. Y saben el racismo, nada más de salir a la calle. Y dígame si es la policía que los consigue venezolano. ¡Bum! Los golpean, los humillan. Si nosotros le dimos la libertad, y el nombre a Colombia, Ecuador, a Perú, a toda América le dimos la libertad. Con nuestro libertador Simón Bolívar. Por eso le digo al pueblo, dignidad. Dignidad, unión y dignidad. Resistencia, lucha y victoria. Le digo a nuestro pueblo. Para tener patria. ¿Quieren ver lo que les dije de Sergio Novelli? Un mercenario. Sergio Novelli, muy querido aquí en la televisión en su época. Se desfiguró. Ahora es un mercenario de los gringos. Entonces hace unas entrevistas y yo tuve acceso porque estaba curucuteando las redes sociales. Y en la cuenta de Twitter de Tania Díaz vi esto. ¿Está listo? Mírenlo con sus propios ojos. Ustedes saben que, ok, entiendo perfectamente que esta situación los obligó a salir. Pero ustedes saben que al llegar, de llegar, pues como tal, a Venezuela, pues van a tener que estar confinados durante un tiempo. Porque se ha tomado la decisión la administración de Nicolás Maduro de que tienen que estar confinados por un tiempo y no se sabe exactamente ni siquiera dónde. Así que tienen que estar conscientes de que eso va a ocurrir, ¿no? No importa. La tendencia estar allá en el país ya, ¿me entiendes? Porque ya aquí, para pasar rancha aquí, pero para salir en mi país. No, 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 hombre. La oportunidad que tengamos en la calle, que tengamos en el pueblo, atenderlo. Estamos en la sexta semana. ¿Ah? En la sexta semana. Empezamos el 16 de marzo, Jorge Rodríguez. Y hoy es 21 21 Quiere decir que han pasado 35 días Jorge Rodríguez, no, mucho más 41 días, me dice aquí un asesor Pariendo aquí Los números Del 16 al 16 son 31 17, 18, 19, 20, 21 36 días Este asesor es chimbual Sal de ese cuerpo, escalona 36 días Unidos Con la máxima voluntad Pidiéndole a Dios Padre, Creador, sus bendiciones Orando en familia, orando en pueblo Y continuaremos así Continuaremos de esa forma Bueno, tenemos bastante información Sobre el año escolar Muy importante Hemos hecho una encuesta Que han contestado más de 6 millones De venezolanos y venezolanas Se debe terminar el año escolar En cuarentena online Sí o no Y el 90% de los venezolanos y venezolanas Contestaron Sí Quiere decir Debemos cuidar a nuestros niños y niñas Sobre todo en toda esta etapa Ya viene el mes de mayo El mes de junio Son 60 días De recta final Del año escolar Del año escolar En la educación inicial En la educación primaria En la educación De los liceos Secundaria la llaman, ¿no? En la educación media, perdón Antes la llamaban secundaria Y la educación técnica Y en la educación universitaria Hemos hecho un programa Especial Para atender Vía internet En la página web Del Ministerio de Educación Vía televisión Y vía radio La culminación Del año escolar He decidido Entregar Al Ministerio De Educación Para su rectoría En toda la etapa De la cuarentena A la televisora Vive TV Que se transforma En la televisora central De La culminación Del año escolar En Venezuela La emisora nacional La televisora nacional Vive TV Convierte Su programación Las 24 horas del día En una programación Educativa Para los niños De educación inicial Para los niños De educación básica Para los niños De educación Los jóvenes De educación media Y la juventud De la educación Universitaria Y para las misiones Yo quiero ver las misiones Vamos a ver pues Hay creatividad En la misión Robinson ¿Sí o no? Hay creatividad En la misión Riva ¿Sí o no? Hay creatividad En la misión Sucre Sí señor Dicen por allá Correcto Vive TV La quiero ver Ya en sintonía Quiero ir A la inauguración Las próximas horas Aristóbulo Jorge Rodríguez Es contigo Jorge Rodríguez En las próximas horas Quiero estar En Vive TV Iniciando La programación Educativa Como canal Nacional ¿Por qué? Porque en la encuesta Estuvimos chequeando Cómo tienen acceso Las familias Madre Padre Abuela Abuelo Niños Niñas Y jóvenes Al contenido Al contenido De las clases Para culminar El año escolar En el hogar Estuvimos revisando Y Casi el 45% Tiene acceso Por la televisión Por la página web Perdón Por la página web Por internet No, 45 por televisión 45 por televisión En internet 44 En internet 44 Pero hay en algunos lugares Como en el Amazonas Donde el 46% Tiene acceso Es por la radio Así que vamos a combinar Correctamente Televisión Internet Radio Y redes sociales Toda la patria Una escuela Cada familia Una escuela Así vamos Vamos a escuchar Fíjense A las jefas Aquí estoy en videoconferencia Mi saludo A todas las jefas Y jefes de zona Del país Y los rectores De las universidades Aquí me están viendo Mi saludo Ahí están ellos Al frente De su tarea Todo el sistema Educativo Y tenemos Para que nos explique Desde la zona Educativa Del estado Cogedes A la compatriota Maestra Angélica Gregoria Romero Para que ella Le explique Una mujer Maestra Jefa De una zona Educativa En el llano Venezolano ¿Cómo es que vamos a hacer Para culminar El año escolar? Adelante Maestra Un saludo Presidente Nicolás Maduro Ministro Aristóbulo Ministro César Trompi Desde acá En perfecta Unidad Enviamos Un saludo De Cogedes El Cogedes Leal El Cogedes Invicto El Cogedes Productivo Pero que hoy Ratifica su compromiso En esta batalla Por la vida Presidente Por eso queremos Iniciar Enviando nuestro Reconocimiento Nuestras felicitaciones Y nuestro compromiso Amoroso con usted Que se ha puesto Una vez más Al frente De esta batalla Garantizando La máxima Protección A nuestro pueblo Expresión de ello Es mantener El derecho A la educación Usted A pesar de la pandemia Que estamos viviendo Nos exigió Generar Ideas Generar un plan Que permitiera Mantener la educación A distancia Y por eso es que Nace el plan Cada familia Una escuela Un plan orientado A mantener La formación De nuestros niños De nuestras niñas Desde el hogar Y ha sido maravilloso Ya vemos Las encuestas Lo han dicho La gente La gente ha afirmado Que quiere mantener La educación Y desde su hogar Es por eso Que nace este plan Cada familia Una escuela Y con ello Estrategias maravillosas Para la orientación Pedagógica Producto de ello Es la guía pedagógica Que es una de las tantas Iniciativas Que tenemos En el Estado Bolivariano El coger Una guía que semanalmente Le enviamos Le enviamos a nuestros padres A nuestros representantes A los niños A las niñas A los maestros Para que desarrollen Las actividades formativas Más de un millón Toda esta creatividad Esa es una de las líneas De trabajos fundamentales Que hemos desarrollado Otra El mantener El derecho A alimentación A través del programa De alimentación Escolar Hemos garantizado La alimentación A nuestros niños Y es un resultado maravilloso En la unidad Con nuestros jefes De comunidad Con nuestros jefes De calle Organizados En el territorio Con nuestras cocineras De la patria Al cual reconocemos Esta extraordinaria Labor amorosa Por nuestro pueblo Y bueno Se incorpora La atención Socioemocional A nuestros niños A nuestras niñas En esta cuarentena Hay que llevar La orientación Psicológica La orientación Cultural Deportiva Recreativa ¿Para qué? Para seguir cultivando La nueva espiritualidad Así que este es el plan Maravilloso A nivel del programa Cada Familia Una Escuela Que se prepara Para el tercer momento Pedagógico Y vamos a continuar Llevando la orientación Pedagógica A nuestras familias Y al mismo tiempo A nivel universitario Se ha desarrollado El programa Universidad en Casa Donde se ha puesto De manifiesto La creatividad La activación De las redes Los programas De radio Toda la orientación El deporte A través de la Universidad Deportiva del Sur Que tiene su sede Aquí en este estado Un esfuerzo De todas las universidades Por construir Y mantener La educación De nuestro pueblo La educación De nuestros niños De nuestras niñas Agradecemos Agradecemos Todo el acompañamiento Que ha hecho Nuestra gobernadora Margao Rodol Y todo el esfuerzo En especial De nuestro poder popular Hoy nosotros Podemos valorar Esta victoria Este avance Que hemos dado Gracias al esfuerzo Articulado Articulado Con nuestro poder popular A través de la expresión De la red de articulación Y acción sociopolítica De los jefes De comunidad De los jefes De CABE Es impresionante Cuando hay un momento De dificultad Este pueblo Se une Y este pueblo Sale victorioso Así que presidente Enviamos nuestro compromiso Firme De seguir acompañando De seguir garantizando La batalla Por la vida La batalla Por la educación Y desde el alma Desde el corazón Te acompañamos En cada una De las medidas Pero también Te acompañamos En la acción Y desde coger Decimos Cogerles Potencia educativa Excelente Un aplauso Angélica Gregoria Angélica Gregoria Para que ustedes sepan Esa maestra Que ustedes ven ahí Ella nació En Churuguara Falconiana Falconiana De la Sierra De Falcón Churuguara Zona de gente Valiente Aguerrida Patriota Se graduó De licenciada Mención Biología En la Universidad Del Zulia Núcleo Punto Fijo Licenciada Universitaria Es jefa De zona Y autoridad Única Del estado Cogedes Para la educación Y además Es secretaria Social De la gobernación Del estado Cogedes Estamos unidos En las dificultades Siempre nos unimos Los venezolanos Y venezolanas Y Venezuela Cuenta con un Sector magisterial Profesional Comprometido Moralizado Dispuesto Voy a mostrarles Un video Que habla de esto Que nos estaba hablando Angélica Gregoria Cada familia Una escuela Ese es el concepto Toda la patria Una escuela Y en cuarentena Cada familia Una escuela Adelante video El gobierno bolivariano Lleva adelante El plan Cada familia Una escuela Garantizando el derecho A la educación Y preservando la salud De niños Niñas y jóvenes Este programa Llega a nuestros hogares A través de múltiples Plataformas Como la radio La televisión La web Y las redes sociales Sirviendo de orientación Y apoyo A las familias En el proceso De enseñanza Con la etiqueta Cada familia Una escuela Nuestros docentes Estudiantes Y familias Participan en este Novedoso espacio De aprendizaje Enviando sus fotos Y videos Donde muestran Los hermosos Trabajos y proyectos De sus portafolios De evaluación Realizados en casa Mientras sintonizan El programa La educación Bolivariana Sigue adelante Sigamos adelante Aristóbulo Fíjense Es muy importante Tengo en mi mano El cronograma De actividades Para la evaluación De el tercer trimestre Si lo llamábamos antes Ahora Aristóbulo Le puso otro nombre Tercer momento pedagógico Lo llama Aristóbulo Yo lo llamo Tercer trimestre Tercer laxo ¿Verdad? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuándo empezó las clases? Del tercer laxo ¿Y cuáles son las fechas De los exámenes? ¿Y cuándo vamos a dar El boletín? Así es ¿Año por año? ¿Cómo van a ser Las graduaciones De primaria este año? Atención ¿Cómo? ¿Cuándo son las graduaciones? Para que los niños Se gradúen Y las niñas De primaria Para que los jóvenes Se gradúen De bachiller Y después Trumpín Nos va a hablar Cómo está el proceso De inscripción De los jóvenes De quinto año Para la universidad Aristóbulo Por favor Vamos a actualizar Perfecto Y ser precisos Con nuestro pueblo Perfecto Aristóbulo Usted sabe que Cuando se inició La cuarentena Faltaban dos semanas Para culminar El segundo lapso Correcto Segundo periodo Segundo momento pedagógico Después de Semana Santa Correcto Después de Semana Santa Acércate el micrófono Por favor El lunes 13 Después de Semana Santa Inició el tercer periodo pedagógico Ese va del 13 de abril Al 30 de junio Se inició la semana pasada Se inició el lunes El tercer momento pedagógico Y ese va hasta el 30 de junio Nosotros tenemos el portafolio Como instrumento de evaluación Que se entrega semanalmente O quincenalmente Y hay unos portafolios Donde los trabajos asignados Van colocándose en el portafolio O la carpeta Como señalaba la Angélica Luego tenemos La educación inicial Primaria y especial ¿Verdad? Del primero Al 10 de julio Se cierran Todos los procesos De evaluación Para educación inicial Primaria y especial Entre el primero Y el 10 de julio Se cierran Todos los procesos De evaluación Julio Julio Media general Y media técnica Tiene varias etapas Hay materias pendientes Presidente Que usted sabe Que hay que presentarlas antes Esas materias pendientes Van a ser Del primero Al 5 de junio La materia pendiente Cierre de actividades Sociolaborales ¿Qué son las actividades Sociolaborales? Son los estudiantes De técnica Que tienen que hacer Pasantía Esas pasantías Le dimos un trato especial En las casas Y esas pasantías Van a terminar El 30 de junio Se cierran Todas las actividades Sociolaborales Son fundamentales Para graduarse de técnica La cierre De actividades Sociocomunitarias Todo el que es bachiller Tiene que hacer Actividades sociocomunitarias Le hicimos un plan especial Para hacerla en la casa O en la comunidad En el marco De la cuarentena Eso termina El 30 de junio Las actividades De superación pedagógica Lo que es La reparación Las reparaciones Van del primero Al 10 de julio La entrega De boletines Está para el día Entre el 13 Y el 24 de julio ¿A qué nivel Entrega de boletines? Ahí Boletines a todos Presidente Educación inicial Educación básica Y educación media Recibirían sus boletines Recibirían sus boletines Del 13 Al 24 Del 13 Al 24 Y los documentos Probatorios De bachilleros Y técnicos Los títulos Pues la entrega De títulos Lo que son Los actos De graduación ¿Por qué cambian tanto Los nombres ahora? Documentos probatorios Momento pedagógico Yo los heredé Yo los heredé Yo estoy con usted Yo estoy con la categoría Los títulos Yo quiero mi título Y mi título No es un documento Probatorio ¿A quién se le ocurrió Eso de verdad? Yo lo heredé Mira del 30 Mala herencia Hay que cambiarlo Si tú heredaste Una cosa mala Cámbialo Mira del 30 Y el 31 de julio Serán los actos De entrega De títulos 30 y 31 de julio Bastante echado para allá Porque yo he graduado Gente del 1 de julio Lo echaron bastante para allá Pero bueno Este es el cronograma Este cronograma Aristóbulo Hay que hacerlo Conocer Por los grupos De whatsapp De todas las familias Escuela por escuela Liceo por liceo Cada curso Cada año Cada sección Tiene un grupo de whatsapp Ustedes lo saben ¿Verdad? Las jefas Y los jefes De las zonas educativas Deben encargarse De las redes sociales Los grupos de whatsapp Informar Lo que va a ser El tercer laxo Lo que va a ser Los programas De los portafolios De las carpetas De los contenidos Hay que cuidar La calidad La calidad educativa Al máximo En cada materia En cada proceso educativo La calidad La calidad Tenemos que demostrar Que es posible Una educación En cuarentena A distancia De máxima calidad Pedagógica Y de máxima calidad En los contenidos Aristóbulo ¿Qué más le podemos informar Al pueblo? Aristóbulo Bueno presidente Muy importante para nosotros El Como nosotros Estamos reforzando Con distintas plataformas ¿No? Esto que usted Señalaba Angélica Señalaba Lo que llaman ¿Verdad? La guía pedagógica Fíjense que usted dijo Seis semanas Esta es la guía pedagógica Número seis Esta es la guía pedagógica Número seis Esta es una por semana Muy bien Vamos a mostrarlo en cámara Esta guía sale Los viernes Y aquí tiene Grado por grado Nivel por nivel Modalidad por modalidad Todas las actividades Que se van a desarrollar Bien organizado Bien atendido Todas hasta el día viernes De esta semana Estamos bien organizados En el Ministerio de Educación Y esto además presidente Está en nuestra página Esto colocado en nuestra página Correcto Hay que proteger las páginas Porque hay mucha guerra Bacteriológica En las redes sociales Y ellos pueden entrarle A la página Visitarla Pero también pueden copiar En PDF Estas actividades Ahí están señaladas No solo las actividades También están señaladas Las tareas y las asignaciones Porque cuando hicimos La encuesta presidente Las tareas y asignaciones Tenían el respaldo De más del 60% De los adultos Nosotros dijimos ¿Qué prefiere usted? Si hace una encuesta Entre mis nietos y nietas Creo que saldría al revés 90% en contra Es la lógica de la mamá No claro La familia es muy bueno La familia La mamá El papá La abuela El abuelo El hermano mayor Están De lunes a viernes Con los niños y niñas Con la juventud Allí en las tareas Los dibujos Fíjense Y es muy importante Que nosotros colocamos También en la página Toda la biblioteca digital Toda la biblioteca digital Que podemos sacar de allí Libros Textos Guías Todo lo que necesitemos Todo lo que necesitemos Todo lo que necesitemos Y le ponemos videos Etcétera De la biblioteca digital Tiene la colección bicentenaria Está en la página El libro que usted necesite Está allí Además estamos creando Lo que se llaman Bibliotecas comunitarias Presidente Donde hay debilidad Nosotros estamos entregando Ahorita La biblioteca bicentenaria En la comunidad De manera que esté al servicio De las casas Que lo necesiten De los muchachos Que lo necesiten Las herramientas De las tecnologías Información y comunicación Están colocadas Están los documentos De orientación Orientación a la familia Orientación a los jóvenes De educación media Y está también Todo lo que se llama Los vínculos Con las redes sociales Donde pueden sacar Los programas Que estamos grabando Lo pueden sacar Por allí Por las redes Por Instagram Pueden sacar Pueden entrarle Y sacar Toda la actividad De las tareas De manera que Las redes sociales Ahí presidente Podemos entrar Tanto a la página Del plan Como a la página De nosotros En el Ministerio De Educación Correcto Bueno Aristóbulo Fíjate Vamos a darle Un pase inmediatamente A la directora De la zona educativa Del estado Miranda Rosa Yanela Becerra Becerra De Moya Ella es una oriental De Puerto la Cruz Que se vino Para acá Para Miranda Es profesora De matemática Y física Graduado En Loupel Alistóbulo Libros de matemática De la colección Bicentenaria Rosa Que nos puedes contar En esta videoconferencia Como va el proceso De cada familia En la escuela Adelante Buenas tardes Señor presidente Señores ministros Estamos desde el estado Bolivariano De Miranda Miranda ha sido bendecida Ha sido bendecida Porque tiene un pueblo Luchador Un pueblo Comprometido Estamos saliendo Adelante A pesar de todas Las dificultades Pero adicionalmente Miranda cuenta Con dos Barloventenos Que están dando Todo por su Por su región Uno es el ministro De educación Y el otro Es nuestro gobernador Héctor Rodríguez Castro Entre los dos Hemos hecho Un solo gobierno Aquí en Miranda En Miranda Nos hemos unido Y tenemos entonces Un trabajo conjunto En las tres líneas Estratégicas Que el ministro Y el gobernador Nos han Delimitado La primera línea Tiene que ver Con el PAE El programa De alimentación Escolar Que no solo Está atendiendo A los niños Y a los jóvenes En las escuelas Está atendiendo También a población Vulnerable Y está atendiendo También a nuestros Ancianos Que nos han dejado Precisamente En condiciones De abandono Cuando sus familiares Se han ido al exterior A esas personas Las estamos atendiendo También En la segunda línea Estratégica Señor presidente Tiene que ver Con la atención Socio-afectiva Socio-emocional De la familia Venezolana En especial De la nuestra La mirandina Tenemos una red De radio comunitaria Con apoyo Del colectivo Del psicólogo Para el socialismo De la red De profesores De educación física Y entonces Estamos dándole Apoyo socio-emocional A las familias Venezolanas Y el tercero Pero no el último lugar Sino el mejor lugar Es el plan De acompañamiento Pedagógico Cada familia Una escuela Aquí utilizamos Dos estrategias Fundamentales Todo lo que tiene que ver Con los medios electrónicos Televisión Con radio Toda esa serie De cosas Que hemos utilizado Y el segundo Es la modalidad Presencial Con todas las medidas Preventivas Y con el programa Del PAE Con los gobiernos Comunitarios Hemos entonces Con esa misma estrategia Llevamos los cuadernos Llevamos las guías Recogemos Los trabajos De los muchachos Y así estamos cumpliendo Con todo el programa Educativo Que estamos llevando Adelante Aquí Miranda Está de pie Está con usted Y todos juntos Vamos a salir adelante ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La moral Combativa Fíjense como está La moral combativa Al máximo nivel Esa moral Que genera La lealtad El espíritu De trabajo Y todo ese amor Para atender A nuestros niños Niñas Jóvenes Para atender A la familia En todos los estados Del país Máxima moral Máxima disciplina De trabajo Lo tenemos Todo bien planificado Bien pensado Bien trabajado Jefes y jefas Los tenemos Ahora yo voy a escuchar Al ministro Trompis Pendiente Las jefas De Robinson Rivas y Sucre Porque quiero su orientación A los millones De compatriotas Que están en el sistema educativo De las misiones Robinson Rivas y Sucre Pero antes vamos a escuchar Al profesor César Trompis Ministro Del Poder Popular Para la Educación Universitaria Atención Jóvenes Universitarios Bueno señor presidente Desde que se decretó El estado De alarma Invitamos Hablamos con Los diferentes rectores Y rectoras A nivel nacional Tanto de gestión pública Como de gestión privada Y orientamos la aplicación Del plan Universidad en casa Que tiene que ver Con la autotutela Del estudio Universitario En ese sentido Incorporamos Ya más del 86% De las universidades En el país Que están haciendo La prosecución Desde sus casas Y hay otras universidades Que la pandemia Las agarró En la mitad De los interlaxos De los intercursos Y se han extendido Algunos de esos procesos Y otros ya se están incorporando Al plan Universidad en casa En este plan En este momento Tiene la misión En primer lugar De extenderse En la prosecución Estudiantil Y en todos los laxos Administrativos Universitarios Hasta el 31 de julio Con el objeto De cerrar Todos los procesos Al 31 de julio De este año Que tengan que ver Con la prosecución Del 2021 Que fundamentalmente Se trata De este laxo Académico De igual forma Tenemos otras medidas Para garantizar La prosecución De nuestros estudiantes Y su ingreso Hacia la educación Universitaria La segunda medida Digamos De importancia En este tema Sería que las pasantías Y prácticas profesionales Se está orientando A realizarse Entre septiembre Y diciembre De este año 2020 En todo caso Que son pasantías Que tienen que ser Incorporadas En sitios concretos De trabajo Y que esto No estará abierto Hasta el laxo Del 31 de julio De igual forma Un importante Que estamos orientando Al retiro De las materias No cursadas Durante el periodo Académico 2021 Para no afectar El rendimiento Académico Aquí fundamentalmente Nos estamos enfocando En esas materias Que son de carácter Absolutamente práctico Laboratorio Que son indispensables Para la formación Profesional Y que tienen que ser Reprogramadas Puedan ser retiradas Por los estudiantes Con el objeto De no dañar Su rendimiento Académico De igual forma Tenemos Que para este año El proceso De intensivos Que son los estudios Que se hacen En agosto Los estamos orientando Para nivelación De materias Cursos Y unidades Curriculares Habitualmente Los procesos De intensivos Están destinados A adelanto De materias Pero en este caso Va a ser Para nivelación De materias En el sector Universitario Bueno De igual forma Señor Presidente Estamos trabajando En el lanzamiento De una encuesta Específica Para los universitarios Que va a salir Por la plataforma Patria Y adicionalmente Anunciar En la apertura Del sistema Nacional De ingreso Con su primera etapa A partir del 24 de abril De este año Que comienza Con la carga De información De cada uno De nuestros liceos Es dentro de tres días Si señor Presidente Comienza ese proceso ¿Cómo es el proceso? Pues Están los muchachos En la casa ahorita Quinto año Liceos Colegios Están en quinto año ¿Cómo van a acceder ellos A la educación universitaria? ¿Qué tienen que hacer? En este año Con el objeto De que este programa Puede hacerse Desde la casa Hemos articulado Con el Ministerio Del Poder Popular Para la Educación De manera que Los directores Y directoras Del liceo Articulan con los estudiantes Que están en egreso De su liceo Y los inscriben En el sistema Después que el Director Lo ha inscrito En el sistema Se le abre A cada estudiante Este sistema Hasta julio Hasta julio Con el objeto De que pueda modificar Algunos datos De los que Allí están O sea El joven Está inscrito Por el director De su liceo O de su colegio Es lo que entiendo Y este Tutorea Su incorporación En el plan Correcto Con el objeto De que no tenga que movilizarse Traduciendo el castellano Lo que ustedes Están diciendo Yo soy joven Estoy en mi casa Yo quiero estudiar Ingeniería agrónoma ¿Verdad? ¿Cómo hago para estudiarla? ¿Cómo hago para llegar A estudiar ingeniería agrónoma? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Tengo un director Del liceo Ese director Me inscribe Y tiene que articularse Con este director Con el objeto De poder actualizar datos Esto Esto es con el objeto De que Está bien Pero práctico Vamos a ser prácticos Trumpi Sí Hay dos zonas Yo estoy en mi casa ¿Qué hago? Porque estoy en mi casa Y tengo a mi mamá Mi papá aquí Y quiero estudiar ingeniería agrónoma Yo no quiero perder tiempo Y quiero empezar El próximo año ¿Qué hago? En las zonas De mayor cobertura De conectividad El propio estudiante Ingresa Al internet Hace la modificación Y coloca su aspiración Educativa Es decir Ingeniería agrónoma En el caso De la zona De menor conectividad Que son las zonas azules Este La articulación Tiene que ser directamente Con El director Correcto Ya me conecté Él hizo la solicitud Tengo hasta julio Para poder modificarla Sí Hasta julio ¿Qué va a pasar Después de julio? ¿Cómo se hace La selección Y la asignación De cupos? Nosotros Según el baremo Que está establecido Y acordado En el Consejo Nacional De Universidades Hacemos una corrida Y esa corrida Asigna los cupos A nivel nacional Una corrida Correcto Y la asignación De cupos Es en qué fecha Exactamente La gente sabe El cupo que tiene En qué fecha La gente sabe El cupo que tiene En agosto De este año En agosto De este año La primera quincena De agosto De este año Correcto Hay que establecer La fecha exacta Porque hay que mantener La interconexión Ahora el sistema Educativo venezolano Tiene una televisora Nacional Que está en todas Las cableras Que es nacional Vive TV Es la nueva televisora De El sistema Educativo Nacional Y ahí usted va a tener Información Hay que ser una televisora Del siglo XXI No del siglo XIX ¿Entendido? Del siglo XXI Jorge Rodríguez Hay televisoras Educativas E infantiles Espectaculares En el mundo ¿Verdad Silvia? Nosotros lo sabemos Por nuestras nietas Y nietos Porque ellos se conectan Con esas televisoras Con youtubers Espectaculares Canciones Música Educativa Espectacular Hay que hacer las cosas Bien Hacer las cosas Bonitas Atractivas De la mejor calidad Yo les dejo ese reto A Jorge Rodríguez A Aristóbulo Isturi César Trompi Les dejo ese reto Vamos a hacer una revolución Televisiva Educativa Y cultural Y así como el mundo hoy Nos ve con admiración Por la batalla que estamos dando Contra el coronavirus Que el mundo vea con admiración Como Venezuela Creó una super televisora Educativa Del mayor nivel Que además De educar Atraiga Entretenga Divierta a nuestros niños Y niñas ¿Es posible hacerlo? Si es posible Vamos a escuchar A estas tres misioneras La directora de la misión Robinson Lilian Oropesa ¿Cómo está la misión Robinson? Lilian Bueno Decirle Presidente Que primero Dándole gracias A Dios Todopoderoso Porque estamos aquí Firmes y leales Con la revolución bolivariana El pueblo Misionero En los territorios Donde está La misión Robinson Que es en los territorios Donde usted nos ha Indicado La máxima atención Y protección A nuestro pueblo Decirle primero Que nos estamos preparando Para un primero De julio Para celebrar Los 17 años De la misión Robinson ¿No? Vamos a un primero De julio Donde debemos Garantizar Como usted lo está Indicando La calidad De los procesos Y de los contenidos Con un método Hermoso Que nosotros Tenemos Desde Robinson Algo vital Que es la experiencia De la teleclase Con el Yo Si Puedo Y con el Yo Si Puedo Seguir Tanto la misión Robinson Como la misión Rivas Nosotros empezamos Con esa experiencia De teleprofesor Así que El reto En esta cuarentena Voluntaria Colectiva Y Y Social Que en estos momentos Como medida Que usted Le dio A todo el país Nosotros Nuestro reto Ahora Vamos a hacer Nosotros A demostrar Lo que venimos Haciendo A lo largo De todos estos años El profesor Aristóbulo Me preguntaba Hace rato Cuanta es la meta De nosotros Este año A graduar Y nosotros Estamos La meta es alta Siempre ha sido La meta alta Para la misión Robinson Y nosotros vamos Para una meta De más de Cuarenta y seis mil A graduar A graduar El primero de julio Informarle Ahí quiero estar yo Primero de julio Anótalo en la agenda Jorge Anota en la agenda Marquez Primero de julio Graduación Nacional De la misión Robinson 1 Misión Robinson Se mantiene Firme Viva Activa Así es Y en este momento En más de seis mil Cuarenta y ocho Ambientes Estamos trabajando De conjunto Con el sistema De misiones Estamos trabajando Con el Somos Venezuela Estamos dando La instrucción A nuestros facilitadores Y supervisores Que en este momento Se concreta Y se consolida Las instrucciones Que usted nos ha Ha dado En Durante todo el proceso Del sistema De misiones Que es Máxima integración Con los jefes Y los líderes De calle Hay un programa Que a través De la página Que está indicando El profesor Aristóbulo El ministro Se colocó Todo el programa De las quince Semanas de trabajo Tienen De lunes a viernes Un sistema De trabajo Los facilitadores Los supervisores Y las mesas técnicas Tienen sus procesos De preparación Ya nosotros Incluso Presidente Informarle Nosotros rompimos Los esquemas No nos encontramos En las oficinas Pero estamos Utilizando las plataformas Que se utilizan Por las vías De las nuevas Tecnologías Como Skype Que si se nos Cae la conexión Nos volvemos A reconectar Así que aquí Nada ha impedido Incluso Bueno en este momento Están en los 24 estados Del país Nuestros coordinadores Venciendo Todas las dificultades Para llegar Hasta las zonas Educativas A hacer Las videoconferencias No hay obstáculos No hay obstáculos En este momento Yo le agradezco Presidente Estos momentos Estos segundos Que usted nos da Porque es Vernos las caras Mirarnos de frente Y decir Que si Se puede Como es Lo que nos Enseñó El método cubano Yo si puedo Yo si puedo Seguir con cuarentena Yo si puedo Seguir venciendo El bloqueo Y las sanciones Yo voy a seguir Venciendo La prevención Contra el coronavirus Voy a darle Calidad A los contenidos Y vamos a darle Salud mental A nuestras familias De los misioneros Así que Amorosamente Presidente Le agradezco Infinitamente Poderle transmitir A través de mi persona Que soy una luchadora social Soy una misionera Pero entregada A la máxima Creatividad misionera Que nos llamó El comandante Hugo Chávez Y que hoy Usted nos lo ratifica Excelente Camarada Compañera Lilian Oropesa Presidenta De la misión Robinson Misioneros De la misión Robinson Si se puede Yo si puedo Tu si puedes El si puede Todos juntos Podemos Si podemos Avanzar Excelente Vamos a escuchar A Delis Álvarez Presidenta De la misión Rivas ¿Cómo está la misión Rivas? Buenas tardes Presidente Saludarlos A todos Y a todas No puedo Dejar Pasar Esta oportunidad De agradecerle En nombre De los vencedores Y vencedoras De la patria Del pueblo Sobre todo El pueblo Mujer Las medidas De protección Que usted Ha asumido De manera Oportuna Para proteger Al pueblo De Venezuela La genialidad De lo que fue El carnet De la patria Que fue subestimado Por la derecha Y que hoy demuestra Que medio Una pandemia Mundial Que bueno Inesperada Para la humanidad Ese sistema Patria Esa plataforma Ha permitido Que de manera Eficiente Podamos diagnosticar Y contener La expansión Del virus En Venezuela Pero también Decir Lo que corresponde A la educación Venezolana Al sistema Educativo Y a quienes Estamos al frente De estas instituciones Que bueno Que nos toca Que todos los días Estamos aprendiendo Por supuesto Ver como Esa encuesta También constituye La ratificación De El carácter Democrático Y participativo Y protagónico De la revolución Bolivariana Porque no se ha tomado Una decisión Arbitraria Sino que ha sido Consultada Al pueblo Interesado Al pueblo Que tiene interés De decir Que más del 90% Está de acuerdo En culminar La educación A distancia Obedece A una decisión Que ha sido Tomada junto Al pueblo Y con el poder Popular Entonces bueno Agradecerle En nombre De los vencedores Y vencedoras De la patria A esto En lo que corresponde A la misión Rivas Por supuesto Primero Morar en alto Venciendo Nosotros nos hemos Pegado por supuesto Apegado Al plan Que se ha elaborado Desde el Ministerio De Educación Cada familia Una escuela Sin embargo Y tomando también En consideración Los resultados De las encuestas Nosotros hemos adaptado Nuestro sistema De trabajo Que es distinto Porque es educación De adultos Las misiones educativas Son dirigidas A educación De adultos Es decir Es la madre Presidente Que está en su casa En medio De una pandemia Y que tiene que hacer La tarea Con los hijos Pero también le corresponde A ella estudiarnos Y seguir sus Actividades pedagógicas En casa Entonces nosotros Desde las misiones educativas Específicamente Desde la misión Rivas Nosotros hemos orientado Que esa acción pedagógica Sea de la madre Con la familia Para que ellas puedan avanzar Y no se puedan detener Porque hay que considerar también Que siendo educación De adultos Seguramente es la abuela La mamá El papá Que bueno Que está en casa Y seguramente También está apoyando A sus hijos A sus hijas A los niños Claro Se hace una dinámica Bien bonita además Se hace una dinámica Porque están los adultos Estudiando también Su bachillerato Compartiendo con los muchachos Con los niños Una dinámica Extraordinaria En la familia Si Una dinámica Extraordinaria Usted ha comentado Al inicio De la creatividad Lo que hemos visto En todo este programa Es que Nuestros mismos facilitadores Y estudiantes Han sobrepasado Inclusive nuestra propia creatividad Cuando vemos En las redes sociales Como ellos No han paralizado Por ejemplo Rivas Que es una misión Que está dando paso firme Hacia una educación Que usted nos ha solicitado Y el ministro Cristóbulo Todos los días nos dice Una educación Que sea Para el trabajo Una educación liberadora Productiva Nosotros avanzamos Hacia misión Rivas productiva Y nuestras nuevas menciones Entonces por ejemplo Nosotros tenemos misión La mención agropecuaria Donde nuestros facilitadores Siguen haciendo tutoriales De su casa Con cosas simples Por ejemplo Con la utilización De las semillas De los rubros Que preparamos en casa En el propio hogar En el propio hogar Y estamos promoviendo Que la agricultura urbana Se siga dando en las casas Ya que no podemos ir A los centros de formación Ahora más que nunca Ahora más que nunca Cuando tú estás en el hogar Cómo producimos semillas Cómo hacemos el abono De la tierra Cosa simple Que la podemos hacer Desde el hogar Y resaltar Presidente Además desde aquí Pues felicitar A nuestros estudiantes De la misión Rivas Que recientemente Y empezaron Le pido permiso El ministro Para contar esta anécdota Recientemente En octubre Inició la mención textil De la misión Rivas Como una mención piloto No la tenemos En todo el país Está focalizada Porque bueno Estamos como Ensayándola Para luego La misión textil La mención textil De Rivas Mención Mención textil ¿Cuántas tapabocas Han hecho? Nosotros hemos hecho Tenemos 15 vencedores Estudiantes Que empezaron en octubre En Algodones El Orinoco Donde se inauguraron Los ambientes Y ellos 15 Primero el presidente De Algodones Y la gerente Dicen No sé si es para halagarnos Pero dicen Que los vencedores Son los que más Diariamente producen Tapabocas Esos 15 vencedores Producen A la semana 48 mil tapabocas Ellos nada más Que por cierto Fueron donados A las cocineras Y cocineros de la patria Esos 50 mil Que nos dio la empresa A la misión Rivas Para que nosotros Pues lo entregáramos Fueron donados A las cocineras De la patria Y allí vimos Como también Presidente En medio de una pandemia Estamos en casa El aprender haciendo En una coyuntura Donde ellos jamás Habían agarrado Una máquina Porque serán aprendices Nunca habían agarrado Nunca habían confeccionado Nunca habían hecho patrón Nunca habían hecho corte Y en la empresa En medio de la coyuntura Tuvieron que aprender En una semana Y ya estaban Bueno En una acción productiva En medio Pues también mostrando La solidaridad Porque salen todos los días Corriendo riesgos Igual salen A elaborar los tapabocas Y así bueno Experiencia que estamos viendo La ventaja también Que teníamos Desde la misión Riva Es que ya nos habíamos adelantado A un canal de Youtube Donde están Todas las clases De todos los semestres Temática, historia Está dentro De los canales de Youtube Pero además Una de las realidades Que tienen las misiones educativas Y es nuestra mayor fortaleza Es que los ambientes educativos Son un facilitador Entre 8 Y tiene 8 Entre 8 y 12 estudiantes Y son de la comunidad O sea Nosotros estamos territorializados Lo que también permite Que la formación sea Más 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 fluida Y que no se presenten Los obstáculos Que en algunos casos De acuerdo a la región Se presentan Cuando no tenemos Conactividad Cuando estamos muy lejos Entonces eso nos permite Sin embargo Tenemos los canales de Youtube Los grupos de Guasot Han funcionado Maravillosamente bien Por ahí se envían Las asignaturas Por ahí se evalúan Y bueno Los facilitadores Como están en la comunidad También les permite Ir a la casa De sus estudiantes Cuando tienen alguna uva Y desde aquí Bueno Presidente Por supuesto Resaltar la voluntad Y disculpe que me extienda Pero bueno Creo que tenemos que reconocer La voluntad De nuestro pueblo De todos los misioneros Y las misioneras De salir De estar allí Todos los días Pendientes de sus casas De sus estudiantes Porque no es más que La expresión del amor Del maestro A sus alumnos De la preocupación Del maestro Para que su alumno No se pierda Entonces bueno Resaltar eso Por último Gracias Presidente Bueno El amor que nos mueve El amor El amor Como centro De toda la actividad social De protección del pueblo De los maestros De las maestras De los facilitadores La facilitadora Con los misioneros De la misión Robinson De la misión Rivas Las misiones creadas Por el comandante Hugo Chávez Para que el sistema educativo Se llevara Llegara Al hogar A la comunidad Al que estaba excluido De toda la vida Que no hubiera más excluido Y la única forma De superar La exclusión Estructural Que el capitalismo Impuso Durante 200 años En Venezuela Es tener la fuerza Estructural De las misiones Trabajando Todos los días Sin descuido Venezuela pudo haber Hecho Aristóbulo Declaramos 2004 2005 Territorio libre De analfabetismo Y ya Se acabó La misión Robinson Comandante Chávez Dijo La misión Robinson Continúa Por siempre Para atender En el analfabetismo Estructural Que quedó Por allí Superar Miren Yo lo comparaba Con Un dicho De El doctor Tedros Director De la Organización Mundial De la Salud Él dijo Escalar En la pandemia En casos En números De De coronavirus Es rápido Y fácil La desescalada Es lo difícil Yo diría Desde el punto de vista Histórico Estructural Escalar En la desigualdad Escalar En la miseria Escalar En la necesidad Escalar En la exclusión Es fácil Y fueron dos siglos El siglo XIX De traición Y el siglo XX De dominación Eligárquica imperial Desescalar La exclusión La desigualdad Y los elementos Estructurales Como la educación Es difícil Pero lo estamos haciendo Lo hemos hecho Y lo vamos a seguir haciendo Es muy importante Tener conciencia Del valor Del poder Educativo Moral Espiritual De las misiones Educativas De Venezuela Aquí tenemos a Libertad Libertad Velasco Presidenta De la misión Sucre ¿Cómo va Cabalgando la misión Sucre En medio de la cuarentena? Adelante Libertad Misión Sucre Está en combate Presidente Lo primero que yo quiero hacer Además de darle las gracias Es bendecirlo Porque todo el pueblo Misionero Está muy comprometido Con su integridad Con su salud Con su vida Y con la fuerza Del gobierno revolucionario Entero Agradecerle a Dios Que estamos en Venezuela Que ha sido Un país ejemplar En la conducción De la contención De la crisis De la pandemia Pero además Un ejemplo En cómo mantener La política de la educación Y el sagrado Derecho humano La educación Vivo Y al frente Nuestros docentes Son los grandes protagonistas De este milagro Yo quiero darle las gracias A toda la fuerza viva De profesores Y profesoras voluntarios De la misión Sucre Y de todas las misiones De todas las universidades Porque ellos Se han ido preparando En todo este tiempo De guerra Para poder responderle Al país Ante las dificultades El comandante Chávez Decía Sopla tempestad Que tengo fuerza Para maniobrarte Y este es un pueblo Que ha mostrado Al menos desde que yo Estuve al frente En tres años En la misión Sucre Guarimba Quema de personas Aislamiento De algunas ciudades Por parte de unos Pequeños grupos Protestando Y las universidades No separaban Las aldeas No separaban Las misiones No separaban Fueron preparando El espíritu De combate De este pueblo Para que ahora En una guerra distinta Que es una guerra De la salud Nosotros siguiéramos Abriendo oportunidades Para la formación Del pueblo Entonces no estamos Partiendo de cero Unas misiones Que tienen 16 años Nunca más Van a estar en cero Mientras que el sistema Nacional de ingresos Hace una captación Una vez al año Misión Sucre está Dos veces al año Por su propia página web Recibiendo nuevos estudiantes Para unas aldeas Que están muy cerca Donde la gente vive Yo quiero contarle al país Que estamos muy felices De que este trayecto Que se va a hacer a distancia Tiene 16 mil nuevos estudiantes En las aldeas universitarias Eso significa Que la gente confió Que aún en medio La dificultad Podía mantenerse En una modalidad nueva Misión Sucre Es una modalidad presencial Es la experiencia Que ha vivido En estos 16 años Pero producto De estos últimos años De guerra Tuvimos que experimentar Algunas modalidades Semi presenciales Y fortalecer más Los encuentros De viernes, sábado y domingo Porque el transporte Y otras dificultades Fueron arreciando Contra nuestro pueblo Y en esa experiencia De adaptación De versatilidad Que tienen las misiones Capacidad de contingencia Fuimos ideando Algunos métodos Para sustituir La presencialidad De la semana completa Por otras modalidades Así que de nuevo Para nosotros Es una bondad Que esto no nos cae Como una cosa abrupta Con lo que no sabemos manejar Otra bondad De la creación De las misiones En esta sinergia Cuba-Venezuela En la que la asesoría De nuestros camaradas cubanos Ha sido muy importante Es que desde el principio Del diseño De los programas nacionales De formación Nosotros teníamos pensado El acceso A la canaima universitaria O a cualquier recurso Tecnológico Como complemento Del aprendizaje en aula Y que ya teníamos Contenidos diseñados Para ser cargados Y estar disponibles En las casas Y tener ese manejo De la información universitaria Desde casa Y de alguna manera Nosotros hemos ido Fomentando a lo largo De los años La mentoría La tutoría Como un trabajo Y hacer de lo presencial El encuentro humano Para debatir Las grandes ideas De transformación De la humanidad Vemos que La Sucre Es el nivel más alto De la educación de adultos Es la educación universitaria Y lo que vamos a debatir Ahí no es nada más Académico O pseudoacadémico Lo que nosotros vamos a discutir Como triunfadores y triunfadoras En una aldea universitaria Es como en un municipio En una localidad Nos vamos a entrejuntar En un programa de lucha Que nos permita Apropiarnos del poder político Controlar la ciudad Transformarla Y hacerla productiva Y hacerla productiva Y próspera Entonces Esa mediación Esa mentoría Política Y educativa Lleva a las diferentes Ramas del conocimiento A desarrollar ese trabajo Y eso también Ha sido impulsado Por nuestros líderes estudiantiles Junto con los docentes Entonces ya teníamos Materiales Para el estudio En casa Publicaciones Libros Material disponible Y la tutoría cubana También nos llevó A discutir Más recientemente Con la llegada Del ministro César Trump A la gestión Algo que era El sistema de evaluación Y acreditación De la calidad Nadie creería Que justo antes De que explotara la pandemia Nosotros ya estábamos Discutiendo A propósito De las medidas coercitivas Del asedio a Venezuela ¿Cómo íbamos a hacer En el sector universitario Para migrar A un currículo de guerra O un currículo de paz? Porque no siempre Íbamos a tener Las mejores condiciones Para educarnos Y cuando estábamos Simulando las peores condiciones Nos llega esto Y ya teníamos Algunas ideas De cómo gestionar Los programas nacionales De formación En tiempos de guerra Sea una guerra epidemiológica Sea una guerra bacteriológica Sea una guerra cualquiera Entonces ahora Esto lo estamos también Tomando como una etapa De experimentación Para las peores Circunstancias Que se pudieran dar Y yo creo que esto Es un entrenamiento Presidente No solo de la lucha Por la vida Por la salud Que estamos comprometidos Con ella Sino que este también Un entrenamiento miliciano Para nosotros En la misión Que están llevando A término Cada uno de sus Trayectos académicos Con las 52 universidades Que articula Misión Sucre Todos sus programas De formación Están también viendo En qué otras formas Pueden colaborar En las primeras semanas Haciendo tapabocas En sus casas Y en las siguientes semanas Fueron llamados Por sus ODI Y por el sistema De misiones Porque le pasó A Robinson Y a Rivas también Que fueron llamados Para los municipios Fronterizos Para prestar apoyo En los centros Donde se está realizando La cuarentena De los migrantes Entonces yo también Quiero darle las gracias Que mientras otros dormían Estaban en su casa Y estaban haciendo Sus tareas personales Y domésticas Teníamos unos misioneros Comprometidos Con el acompañamiento A esos refugios Y las misiones educativas Han estado allí presentes Entonces creo que ha sido Una forma integral De aproximarnos A salvar el periodo académico A contribuir con la patria A experimentar En la paz y la guerra Y a sofisticar Lo que tenemos Diez años Construyendo De una manera positiva Entonces Chávez nos dejó Todas las claves Para poder nosotros Trabajar firmes Nosotros hacemos Una trazabilidad De los medios Y los recursos Que están usando Nuestros docentes Tenemos más comunicación Con el 40% De los docentes Y el 52% De los estudiantes Que están en las zonas urbanas Que tienen más acceso Al internet y la telefonía Y hay otros Con quienes la comunicación Se ha hecho más difícil Pero estamos igualmente Buscando las maneras De aproximarnos a ellos Y de verdad creo que Así teníamos docentes Que ya habían pasado Durante estos 16 años También En la formación De estudios avanzados De posgrados Que eran semipresenciales O a distancia también Con universidades venezolanas Y universidades cubanas Y ya estaban familiarizados Con la educación a distancia Los docentes No los estudiantes Ahora estamos pasando Esa experiencia Del docente Al estudiante misionero De la Sucre Así que creo que En otro país Presidente No tendríamos La experiencia maravillosa De la que vamos a salir Muy fortalecidos Cuando logremos Vencer en victoria Y con el apoyo de Dios Y de la alianza De la diplomacia de paz Yo los felicito Porque además Usted es un ejemplo De eso De diplomacia de paz Y de saber sumar Los mejores aliados Del mundo Para hacernos sentir A todos y a todos seguros No elegiría estar En otro lado Sino en este Para conducir Esta misión Esta batalla Y poderle decir al pueblo Gracias por resistir Gracias a todas ustedes Mujeres Increíble pues Ustedes ven Como hay lideresas De primer nivel En el campo educativo Como se han construido Las misiones sociales Como un gran poder Educativo Del conocimiento De la cultura Del país Las misiones educativas Aquí están Fíjense ustedes Lilian Misión Robinson Delis Misión Rivas Y Libertad Misión Sucre Vivos aquí Aquí están con nosotros El gran Samuel Robinson El gran José Félix Rivas Y el gran Mariscal Antonio José de Sucre Al frente de esta batalla Por la educación Cinco viceministras De las jefas De los jefes De zonas educativas Mujeres El 80% Así que la mujer Está al frente De la educación Del país Del ministerio de educación De las misiones Y al frente De la educación De la familia La mujer Es innata en la mujer Por su amor Por su cualidad Por su capacidad Y verdaderamente Como dice Libertad Venezuela en todos estos años Que hemos enfrentado Una guerra De carácter no convencional Hemos ido preparando Las fuerzas Morales Políticas Educativas Económicas Tecnológicas Militares Para afrontar Una situación De tragedia Como está afrontando La humanidad Afrontarla En todo nivel Ustedes ven lo que pasó Con los precios Del petróleo Están pendientes Todos ¿Verdad? Bueno Yo ayer hablé Con el presidente Vladimir Putin Varios temas El presidente Putin Me ratificó Todo su apoyo Al gobierno Constitucional Que presido A la democracia Venezolana A la paz De Venezuela Revisamos Y ratificamos Todos los planes De cooperación Integral En todos los frentes De trabajo Hablamos sobre Este tema Del petróleo Estamos esperando Que el primero De mayo Entre en vigencia El acuerdo Opet Plus Más G20 Tengo una conversación Con el secretario General Barquindo Hoy en la noche Que es la mañana Donde él vive Hoy hubo Una videoconferencia De los ministros De energía De los países Opet Para hacer Seguimiento Bueno Pero el petróleo Se vino El petróleo De Estados Unidos Por primera vez En la historia De 150 años Tuvo valor Negativo Eso es increíble O sea Los Estados Unidos Tienen que pagarle A la persona Que se va a llevar El petróleo El petróleo Venezolano Llegó A 10 dólares Pero estamos preparados Nos hemos entrenado Y a Venezuela No la detiene Ni petróleo A 10 Ni a menos 10 Venezuela va a seguir Con resistencia Con conciencia Con aguante Con fuerza Su camino Dentro de la cuarentena De paz De trabajo De atención Y de amor Con todo nuestro pueblo Nos hemos preparado Por eso es que Tenemos 2.310 empresas Con su CPT Laborando Laborando Como dicen en Italia Laborando Trabajando Produciendo Recuperando aquí Recuperando allá Produciendo el alimento Produciendo El CLAT Para toda la familia Atendiendo Todos los temas De salud La visita Casa por casa Venezuela ha llegado El día de hoy A colocarse Como el principal País De América Latina Y del Caribe En número De pruebas De diagnósticos Del coronavirus Me dice Me corrige Doctor Jorge Rodríguez Nos hemos colocado En todo el continente Incluyendo Estados Unidos Como el primer país Este pequeño país Que está aquí humilde Es el que más pruebas Ha hecho Casa por casa En todo el continente Americano Humildemente Digo yo Con humildad Eso sí Con trabajo Perseverancia Amor Calidad Yo sigo llamando A la unión nacional A la unión del país Por la paz A defender la paz La estabilidad del país La recuperación A la mayor unión Y disciplina social Para que la cuarentena Siga dando Sus frutos De control De contención De la pandemia De ruptura Tenemos unos focos Por aquí Un foco por allá Vamos trabajando Para que esos focos Sean aplacados Controlados Y nosotros podamos En medio de esta pandemia Que ha golpeado De manera pavorosa A la humanidad Seguir trabajando Seguir fortaleciendo El sistema educativo Vamos a fortalecerlo La base del sistema educativo Está en usted Madre Abuela Que me escucha La base del sistema educativo Está en ti Padre Abuelo La base del sistema educativo Está en ti Niño Niña Que me oyen Que me ven Mi saludo A todos los niños Y niñas de Venezuela La base del sistema educativo Está en la juventud De los liceos Mi saludo A la organización Bolivariana de estudiantes A la OVE A la FEBEP A la FEBEU A las universidades del país Bueno Buena jornada Aristóbulo César Trumpi Tenemos canal de televisión nuevo Nacional Para la educación del país Sigan ustedes adelante Les quiero regalar una canción En estos días de cuarentena Que surgen cosas tan bellas Conciertos mundiales Composiciones Bueno Todo el mundo creando algo bonito Para regalárselo a la sociedad Yo les regalo este video No se lo pierdan Bájenlo Y difúndanlo por Whatsapp Por Twitter Por Instagram Por TikTok también TikTok TikTok Buen éxito en TikTok Tengo miles de seguidores ya Nos metimos por TikTok ¿Verdad Silvia? Bueno Voy a regalarle este video Bien bonito Para cerrar esta Bella jornada Venezuela tiene aguante Cantan Ángela Lee Cortesía Génesis Figueroa Y Pedro Blanco Venezuela Si se puede Adelante Que Dios bendiga nuestra patria Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias Soy de donde habita la sonrisa Donde vive la conciencia De donde nace la esperanza Soy de donde el sol te dice Pasará Soy de un país Consciente que se quede en casa Fuerte país Que gana unido esta batalla Soy de un país De Caribe y de montañas Bello país De gente buena y solidaria Te quiero Te siento Te amo Y te cuido Vamos Y te cuido Venezuela tiene aguante Voy a cuidarme Porque aquí no hay quien se canse Vamos Te siento Venezuela tiene aguante Y voy a cuidarme Para pronto Abrazarte Mayas 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 Soy de un país Consciente que se quede en casa Fuerte país Que gana unido esta batalla Soy de un país Que se abraza en la distancia Tierno país Que la adversidad se hermana Te quiero Te siento Te amo Y te cuido Y vamos Venciendo Venezuela tiene aguante Y voy a cuidarme Porque aquí no hay quien se canse Vamos Venciendo Venezuela tiene aguante Voy a cuidarme Para muy pronto Abrazarte Mayas Mayas La distancia es la clave Para ganar la batalla Nuestro pueblo consciente Resiste y no desmaya Como un pelotero Amando su deporte Unidos como un puño Dándonos mutuo soporte Todos concentrados Manteniendo la victoria Venezuela triunfa Vamos directo Hace la gloria En una sola voz Dos millones de almas entonan Venezuela vencerá Pero no quiere corona Venezuela te amo Venezuela te siento Por eso Venezuela Donde me encuentres Te pienso Vamos Venciendo Venezuela tiene aguante Voy a cuidarme Porque aquí no hay quien se canse Porque aquí no hay quien se canse Porque aquí no hay quien se canse Y vamos venciendo Venezuela tiene aguante Y voy a cuidarme Para muy pronto abrazarte Márea 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 Má